Pero tú de la noche a la mañana no te has sorprendido que un discurso de 40 años de que los buenos son los saharauis y los malos son el Mohamed y el Hassan y tal, que todos hemos tenido un saharaui en casa, yo he tenido un saharaui en casa, te digan, no, no, ahora Marruecos tiene razón y cambies de Argelia a Marruecos. ¿Te cuento cómo se fragua eso? Pues simplemente en la cumbre de la OTAN, el señor Biden, que se hacía de rogar para estar con Pedro Sánchez, le dice, para que en esa cumbre firmemos que Ceuta y Melilla son Europa y por lo tanto ese señor, que es un aliado mío, ni te toca, ya cambia de Argelia, que son los amigos de los rusos, por el de Marruecos y eso se hace de la noche a la mañana. Y claro, cuando España dice, pero tengo un problema, mi 37% del gas viene de Argelia, no te preocupes, te lo vendo yo, licuado a tres veces el precio.